A partir de mañana entra en vigor la nueva medida adoptada por el gobierno regional. ¿Qué tal? Bienvenidos. Abren las terrazas de bares y restaurantes al 75% y solo para convivientes o como máximo dos personas que no son del mismo núcleo. Una medida que ha llevado a que algunos hosteleros barajen no levantar la persiana por la falta de rentabilidad. Aseguran que lo van a intentar pero temen que en poco tiempo les vuelvan a cerrar. ¿Han cumplido su cuarentena? Visto desde dentro a nosotros se nos ha hecho eterno. Y ahora pueden volver a abrir. Ya son tres cierres, son casi cinco meses en el año cerrados. Pero no lo hacen conformes. Las medidas aún más restrictivas que en otras ocasiones no les permiten trabajar con normalidad. Más la necesidad de volver a reemprender la actividad que la rentabilidad al final. Es sobrevivir y aguantar y aguantar el chaparrón hasta que podamos abrir 100% definitivamente. Esto no tiene impín y cabeza porque las restricciones no nos va a dar ni para los gastos. Pero bueno, hay que intentarlo por lo menos que no quede por hosteler. 75% de aforo solo en terrazas y con control porque se recuerda que para ir a tomar algo solo se puede con el núcleo familiar o como máximo dos personas no convivientes. Eso retrae al consumo, retrae al desarrollo de la normal actividad. Ni podemos levantar a la mesa porque no son convivientes, ni tenemos que ser policías, no estamos capacitados para eso. La mesa de cuatro, aparte que estamos hasta el cuello de gastos, de deuditas, no podemos decirle a la mesa de cuatro que no. Va a ser súper difícil y si yo le digo a la mesa de cuatro, son convivientes, me dicen que sí, como yo demuestro que no. ¿Para quién va la multa? Y el horario tampoco varía. Podrán estar abiertos solo hasta las 8 de la tarde. Tú no vas a convencer a nadie en Cartagena ni en España que cene a las 7 de la tarde. Por eso reclaman ayudas que, insiste, no llegan. Nos encontramos en un vacío legal que no tenemos ningún tipo de amparo a la hora de poder ejercer la actividad con garantía. Los bancos nos están ahogando. Que al final se están deudando los españoles en vez de España, porque el presidente del gobierno, aparte que no da ni la cara, creo yo, aparte no da ningún tipo de ayuda. Tú haces un set de actividad porque tú le cierras a la hostelería, tienes que darle un tipo de ayuda. Lo que no puede cerrar, abrir hoy, preparar gente, sacar gente del ERTE para dentro de una semana volver a cerrar. El sector cree que las cosas no se están haciendo bien. No tiene nada que ver con Cataluña ni nada por el estilo. Pero un positivo no puede salir de su casa en una habitación de 5 metros cuadrados ni ver la luz y para allá votar, sí. O sea, hay algo que no se está haciendo bien. Yo creo que deberían de revisarlo un poco más. Y su situación no se ha estudiado. Podríamos abrir en mejores condiciones hoy en día. Aquí está uno de los mayores problemas, que se ha acogido la hostelería en que se abre y se cierra cuando una persona decide, sin contar con nosotros. La noticia les llega con esperanza, pero también con resignación. Todas las noticias que nos dieron ayer las hemos recibido con una tremenda decepción. Sumarnos a sumar seguramente nada a cero. Y es que aunque la incidencia ha bajado por debajo de los 500 en Cartagena. Pues abriremos y cruzaremos los dedos de que vaya todo a mejor. Tenemos demasiada presión hacia nuestro negocio para poder sobrevivir. Temen precisamente un nuevo cierre. Se trata de muchas cosas, género, gente, la gente tiene familia, no cobra el ERTE, aún no hemos cobrado el ERTE de este mes. Si ahora dicen que el ERTE te dieron de mal la vez pasada, si te la ha gastado ahora va a cobrar menos. Y complicado sería una vez más para ellos volver a tener que echar la persiana, porque muchos no podrían retomar su actividad de nuevo. Por eso es uno de los máximos que tenemos, es apelar a la responsabilidad de la ciudadanía, a que se pongan la mascarilla antes de consumir, a que guarden la distancia. El sector hostelero en Cartagena busca la estabilidad en medio de una crisis sanitaria que no les permite tener previsión. El sector hostelero en Cartagena busca la estabilidad en medio de una crisis sanitaria que no les permite tener previsión.